Hoy es la séptima jornada, jugamos contra Blesa de Barcelona. Es un muy buen equipo, esos partidos de casa son nuestra opción, fuera vamos muy justos. Toquemos madera, pero de momento las lesiones no se están respetando, es un partido para intentar sacarlo como sea. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Es importante los cuatro puntos, no los tres! ¡Vamos, tío! Estamos jugando bien, la verdad. Nos ha cogido todo el remoto defensivo. Casi siempre nos coge los remotes, pero hoy estamos cerrando. ¡Rectas nunca van el dos! ¡Entonces no vayas a las esquinas! ¡Pásalo recto! La clave del partido es defender, porque ya son muy buenas en ataque. Entonces yo creo que si seguimos concentradas así, tenemos mucha gana. Están un poco cansadas, pero bueno, es que aquí en el Canoe hace mucho calor siempre. Sigo pensando que lo estamos atacando muy lento. El balón tiene que ir de mano a mano más rápido. Sí, hay que seguir fuerte. Tengo diez falladas seguidas, entonces ahora no es el mejor momento, pero es que me va a ser reservado para ahora. Esta conexión tiene que ser muy rápida. Es pase interior. Y ser valientes y meter el balón, pero meterlo con calidad. O sea, tenemos que jugar con esto, tenemos que confiar en esto, tenemos que tener equilibrio en el juego. No podemos solo jugar por fuera, ¿vale? Pero como filosofía, o sea, que nos lo tenemos que creer, de verdad os lo digo. ¿De acuerdo? Y hacerlo. Vamos, diez arriba, porque lo estamos haciendo todas muy bien. ¿Sabéis quién son? ¿Sabéis quién son? ¿Sabéis que es Olesa, no? Es Olesa, ¿vale? No es las que van las últimas, es Olesa. Vale, diez arriba. ¿Sabéis? Pues nos lo metemos en la cabeza y salimos al cuarto. Tercer cuarto, ¿vale? Lo de siempre, tercer cuarto. Lo que pasa en tercer cuarto, manda para el resto del partido. Tías, el tercer cuarto. Buen calentamiento ahora, buena motivación para salir. Vamos, vamos, vamos. Venga. El lunes lo podemos entrenar. Venga, una, dos, tres. Tienen ellas muchas mejores estadísticas, sobre todo de tiro. O sea, que estamos provocando que ellas tienen errores en defensa. Lo tengo con el tema del tiro. No podemos, en el último cuarto, ¿vale? Perder todo lo que hemos conseguido en tres. Tenéis que aguantar diez minutos a tope. Es más, vamos a pensar que aguantamos quince. Porque históricamente siempre jugamos prórroga, ¿vale? Pues preparadas, por si acaso hay que jugarla. ¿Qué coño? ¿Quince minutos? ¿Qué hostia? Estoy jugando al básquet, me encanta. Voy a jugar quince minutos más. En un partido de puta madre. Ya está. Ya está. Ya está. Cuatro minutos, dieciséis arriba. Más, más, más. Está hecho. Ya no tiene emoción. Tiene mucho mérito, vale, mucho mérito. Me parece increíble. Muy bien, tías. Muy bien. Es que encima habéis jugado muy bien. ¡Qué puta madre lo habéis hecho! El lunes tenemos descanso porque nos lo habéis ganado. Y el martes con Naya a las diez y media. Poned aquí las putas manos. ¡Caño, vamos! De la cara ni perdi aquí. ¡Una, dos, tres! ¡Caño! Pensábamos que podíamos hacerlo. Si jugamos así en casa, siempre podemos ganar. Muy bien. Estoy muy feliz. Estoy muy alegra. ¿Por qué los DLPs se ponen tortugas en los ojos? Porque son lentillas. Los diez, ¿eh? Llega un momento ya, conforme va a pasar la temporada, que puede llegar a saturarte. Así que todo el mundo, los deportistas, vive muy bien. Pero hay veces que también se hace duro. Sin sponsors, sin jugadoras americanas. No entiendo cómo un club como este tiene tanta dificultad para conseguir un sponsor. Todas las que están aquí están ganando de estar aquí porque el año pasado se hicieron. Y esas jugadoras, de lunes a viernes, me ayudan a entrenar y hacen que el equipo sea competitivo el sábado. De pasarela. ¿Pone la ropa? Que roja. Y hasta ahora vamos a tomar algo, a celebrar la victoria. Ahora hasta el martes, nada, libre. ¿El domingo? ¿Almoma? El domingo, al Moma, por la noche. Almisa por la mañana y al Moma por la noche. Hasta luego. Muchas gracias. Salute. 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 Buenos días. Salute.